Corre, me copia, caballo próximo a gangar Ok jefe, copiado Marcas el naufragio turbulento, alternativo, anfetamínico Deberás de ser cada cuerpo con su danza Los campeones de la planza juegan hoy, la espalda es el rey Lanchas en la orilla custodiando tu ladrillo Qué discreto soy, deberías de ver Cada uno con su lanza, malhecho, desbalanza Lucha para que tu cerebro se pueda mover Y ya sé que es la mitad de la mitad No puedo ver y quiero entrar Y quien me va a venir a rescatar No puedo ver y quiero entrar Cada cuerpo con su danza, malhecho, desbalanza La luz verde para la matanza Escolta ser rey Oh, jazera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!